¡Oh, SNAP! 3 de poder que tiene un efecto muy poderoso Dice, puedes mover esto una vez Nada puede impedir que te muevas O reproduzcas esto en cualquier lugar ¿Vale? No es una carta Que tenga mucho poder pero es un coste muy bajo Y tiene un efecto que es muy poderoso Que vas a poder jugar la carta donde quieras Teniendo en cuenta que no vas a poder Jugar cartas donde haya 4 cartas ¿Vale? Es una carta tecnológica Bastante, bastante buena Vale, estrategia de potencial Durante mi tiempo con Marvel SNAP Nunca me había preocupado tanto por expresar Una opinión como con esta Carta, dice, Jeff ya es Amado, incluso antes de haber Visto un solo juego Y por una buena razón, no hay personaje Marvel SNAP Tan adorable como Jeff, vale, aquí se meten un poco El rollo, algunos ya llevamos La mejor carta de coste 2 Del juego Una compra obligada que puede llevar a ganar Juegos, yo en principio Creo que es una carta muy 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 chula, posiblemente la deberían haber Puesto como carta De temporada Y no haber puesto el Hitmonkey Yo el Hitmonkey, chicos Yo lo he jugado en la primera Los primeros 4 o 5 días Y yo a la conclusión de que ahora Se juegan mucho los mazos con Sandman Y los mazos que te van jodiendo un poquito Vas metiendo de web y demás Y no es una carta que te rente mucho Esta carta podría haber sido Perfectamente la carta Que podrían haber regalado Con el pase de temporada Pero bueno Dice, bueno Esto es todo lo que sabemos Que debería de poder hacer La carta Hace cosas que yo No pensaba que podía hacer Dice, se puede jugar Desde la mano En cualquier lugar Que no tenga 4 cartas Esto incluyendo El Santorini Y el Trono Espacial Ya sabéis que el Trono Espacial Es la ubicación Donde solo podéis jugar Una única carta Y por ejemplo El Pandel Castle Es donde solo puedes jugar Cartas de coste 6 Aquí directamente Vas a poder jugar Si tienes alguna carta En la Space Throne Vas a poder meter Aparte de la carta que tenías Vas a poder meter A Jeff Y en la Blunder Castle Básicamente Como se salta Directamente el efecto Podrías jugar Directamente A Jeff En esta ubicación Dice También se puede jugar Incluso si hay una restricción De efectos Como el Sandman O el Electro ¿Vale? Eso sí que no lo sabía yo Te vas a poder sacar Me refiero Vas a poder Por ejemplo Jugar A Sandman Más a Jeff O a Electro Más a Jeff Dice Esta es una lista Impresionante Y única Nunca otra carta Rompe la sinergia Con el Electro Más el Sandman Y ninguna otra carta Puede entrar En un carril Bloqueado Esta también Podría entrar En la Blunder Castle Como hemos comentado Y otros carriles Para romper Lazo ¿Vale? Estas son cartitas Que podían tener Relación con Con el tema De El Jeff Ya que por ejemplo Te puedes armar Un mazo Con Jeff Y Cerebro ¿Vale? Con cartas De poder 3 Como hemos comentado Sandman Y Electro No interfieren Con el efecto Del Jeff Por lo cual Podrías jugar Las 2 cartitas Sin problema Dice Hay varios mazos En los que Jeff puede encajar De forma natural Los mazos De cerebro En los planes De juego De Lockjaw Son los más Adecuados Para utilizar El efecto Del Jeff Para ganar Juego Proporciona Más flexibilidad En tu juego Ya que Agrega Otra pieza Móvil Que no está Restringida También Hay líneas Potenciales En los mazos Del estilo Del Sandman O el Electro Donde pueden ser Un juego Sorpresa De 3 poderes Que no se esperan La gente Cuando lleva Sandman Y lleva Electro No te esperas A que vayan A poder jugar 2 cartitas En principio Hasta el día de hoy No se podía Dice Jeff también Encaja en los planes Del juego De movimientos Zoo Pero puede ser Que sea una pieza Central De estos mazos En principio Vas a poder También pasar Dentro De la ubicación Del profesor Incluso Puedes salir También De la propia Ubicación Del profesor Imaginar que al final Tú juegas con Jeff Juegas con profesor Y ves que tienes No te ha jugado nada En esa ubicación Pues coges a Jeff Y te lo sacas De ahí Vale Dice El efecto de Jeff Es realmente interesante Y poderoso Ninguna otra carta En el juego Puede hacer lo que hace La capacidad de moverse Una vez también Nos permite usar a Jeff Para mejorar cartas Como Angela Antes de alejarnos Y llenar el carril Detrás de él Bueno Esto aquí le vas a sacar Un poquito Pero tampoco tanto También hay Más cosas de nicho Que se pueden hacer Cómo sacar a Jeff Del carril Del profesor X Para robar Otro carril En la práctica Parece más probable Que podamos reemplazar Fácilmente a Jeff En cualquier mazo Vale Me refiero No hay ningún mazo Específico Para jugarlo En torno al Jeff Sino que simplemente Jeff es una carta Tecnológica Para ayudarte un poquito Con el mazo O en ciertas situaciones Dice En la práctica Parece más probable Que no podamos reemplazar Fácilmente a Jeff De cualquier mazo Al que no se agregue Con una desventaja Mínima O nula Si bien el efecto es poderoso Y el factor sorpresa De dejarlo Donde su oponente Cree que ya ha ganado Puede llevar a ganar Juegos y cubos La cantidad de juegos Ganados por Jeff En lugar de Lizard Puede no ser Suficientemente alta En los tamaños De muestra Suficientemente grande En Marble Snap Los mazos Solo tienen 12 cartas Y es más probable Que salpicar En el promedio De 2 caídas Con 3 poderes Que carecen De sinergia Con la mayoría De mazos Lo obstaculice Dentro del turno 2 En adelante Jugar cartas Que funcionen En plan de juego Es simplemente mejor En la mayoría De circunstancias Para maximizar El poder De esta carta Necesitan muchas formas De bloquear Los carriles De tu oponente Y estas estrategias Son limitadas Ya se ha demostrado Que la utilidad Del único movimiento De Jeff No es tan útil A menos que estés Construyendo Para lograrlo Considere algunas cartas Como el Nightclawler O el Vision Para jugar Todos los días La habilidad de Jeff Es un poco más útil Debido a la ubicación De difícil acceso Pero no mucho Ya sabéis que por ejemplo También el Nightclawler Y el Vision Podéis ir moviendo A las ubicaciones Por ejemplo Lo que hemos dicho Que solo puedes jugar Cartas de De costa 6 Por ejemplo Si Ganar gracias A este adorable Tiraboncito Se sentirá genial Pero hay varias razones Para considerar a Jeff Como una carta De coste 2 promedio Que tal vez quieras Cortar con frecuencia Deberíamos considerar A Jeff Como una carta Tecnológica En lugar de una carta Construida alrededor O poderosa De forma independiente Que juegas en cada mazo Sin embargo Esto debería ser Lo suficientemente buena Ya que ningún otro Tiburón Puede desempeñar El papel de Jeff Vale Es una carta Que te puede ayudar En ciertas situaciones Puede ser una carta Incluso bastante decisiva Vale Conclusión ¿El efecto de Jeff Es poderoso? Sí Además bastante ¿Es jugable? Sí ¿Será divertido Jugarla la carta? Claro Seguramente sí ¿Será Jeff Una carta de comprar Obligatoriamente? Pues no No hay mazos Que requieren De que Jeff exista No hay ningún mazo Específico Para como he comentado Para jugar con Jeff Pero sí que es una carta Que te puede ayudar Bastante En como he comentado En ganar alguna obligación O incluso robarle Y darle un efecto sorpresa Al oponente Aquí básicamente Le han dado Un puntito de 6 Yo creo que 6-7 Habrá que probarlo Al igual que el hate bonkey Dijimos que posiblemente Fuese una carta muy rota Y al final No ha sido Creo que La carta tan rota Porque al final Le puedes cortar muy fácilmente Bueno Vamos a ver Mazos con Jeff Como he comentado Una de las Formas que podemos Sacarle provecho A Jeff Sería con un mazo De cerebro De poder 3 Tenemos a Buzz Para intentar Darle a las cartitas Que no tengamos 3 de poder Añadirle El 3 de poder Tenemos después Como hemos comentado Al profesor X Donde también podemos Interactuar con Jeff Tenemos a Valkyrie Para controlar Las cartas Con mucho poder Del oponente También 3 de poder Tenemos el Juggernaut Tenemos el Stor Puede ser este Que sea un mazo Bastante 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 Divertido Pero Bueno Como he comentado No hay ningún mazo Específico Para el 16 de brotas Es el lugar Más fácil Para justificar A Jeff El arquetipo Se basa En gran medida En un rasgo clave Las cartas Deben de tener Tres poderes Podemos jugar A Jeff En curva Y tener la capacidad Total De mover La tarjeta A cualquier otro lugar Incluida una ubicación Bloqueada por el profesor X O algún lugar Como el Plunder Castle Más adelante En el juego Si te sale El Plunder Castle De todas las ubicaciones Que hay Tampoco tienes que Jugar en torno a eso Esta es la Sugerencia más fácil Que se puede hacer Para interpretar a Jeff Así que ¿Qué pasa si nos Inclinamos Más hacia la estrategia De bloqueo? Podemos usar a Jeff Como nuestro creador De diferencias Haciendo que sea Más Que este sea más Un mazo De Valkyrie Que incluye a Jeff Como un mazo De Cerebro 3 Tenemos a Luke Cage Y Storm En el mazo Junto con Lavis Pika Y Abash Estas son las tarjetas Flexibles Que configuran Muchas otras vías Para crear carriles Para ganar Con Valkyrie Al final ya sabéis Que Valkyrie A mi A vez de que me han jugado Valkyrie Llevando yo un mazo Con cartas muy poderosas Así que se te queda Con una cara de gilipollas Diciendo Tío Me ha ganado Toda la ubicación Con todas las cartitas Que tengo aquí Gracias a la maldita Valkyrie Vale que posiblemente Valkyrie vaya a ser La carta que me pille Ahora este mes Vale de las cartas De serie 3 Que vayan a regalar Jeff puede aparecer Como el finalista Sorpresa en un carril Bloqueado O simplemente ser Otra carta De 3 poderes Para los beneficios Del cerebro Vale Otro mazo Que aquí es Otra vez con La Storm Y el Juggernaut Pero aquí ya lleva Por ejemplo Al Guse Llevas a la Quick Este mazo Yo lo he visto Y es un poco Un poco raro Llevar al Doctor Doom Y lleva a la Seahull En vez de llevar Al Sunspot Lleva al Iceman Dice La mejor clave aquí No es en realidad Jeff Sino la capacidad De hacer jugadas Con más confianza Basadas en Quake Y Storm Ya sabéis que Quake dice Al revelarse Si está en la ubicación Central Intercambia las posiciones De cada ubicación Ya os traje yo Un mazo Con Quake Jugando con el Juggernaut Y con la Storm Mazo Que me lo pasé Super bien Pero no es un mazo En principio Para ganar muchos cubitos Dice Debido a que tiene Tres poderes adicionales Que puedes mover A donde lo necesites Esta flexibilidad Permite cierto control En todo el caos Puedes por ejemplo Cerrar la ubicación De Storm Intentar por ejemplo Asegurártela Con Juggernaut Si por algún casual No tienes Juggernaut O no te sale bien Siempre vas a poder Terminar metiendo A Jeff Dentro de la ubicación De la Storm Y después En cuanto a la Quake Ya sabéis que También funciona muy bien Con la Storm Después cambiando Las ubicaciones Y te va quedando También otra Dice Nuestro objetivo Aquí es bloquear Todos los carriles Y luego ganar con Jeff Si es necesario También contamos Con los paquetes De Wape Doctor Doom Y Sihul Ya que se combinan Bien con la Storm Una carta Que me encantaría agregar A esta combinación Es la Kitty Pride Si regresa Con este parche Ya acordaros Que la Kitty Pride La quitaron del juego Para agregarla A las estrategias De Wape Vale Otro mazo Que es el que yo Estaba mirando Nada más meterme En la página Digo a ver si hay Algún mazo puro De movimientos Este es un mazo De movimientos Pero también De otra forma Yo de momento No había visto O al menos que yo recuerde No había visto Un mazo De movimientos Con Bones Vale Pero ahora vamos a ver Como explican Como se juega este mazo Y ahora vemos Que tiene un poco Más de sentido Dice Otra carta Que puede moverse Significa que tenemos Que volver a visitar El arquetipo De Move Posiblemente El arquetipo Que no juega Mucha gente Hoy por ejemplo Estás jugando Con el mazo De Galactus Que os subiré Esta semana Al canal Bueno esta semana Mañana o pasado Mañana domingo O el lunes Y solo me encuentro A lo mejor Cada 20 25 partidas A lo mejor Me encuentro A uno Que juega A un mazo De movimientos ¿Por qué? Porque es que al final Son los mazos Más flojitos Si te sale todo bien Y demás Puede ganar partidas Pero no es un mazo Muy Los mazos de movimientos Son los que sean Muy estables A día de hoy Al menos para ganar Cubo Dice Un montón de versiones De movimientos Aparecerán con jeff En los próximos días Y este mazo Es mi versión Favorita personal De alarquetipo Este es Miracle Move ¿Vale? Ya sabéis que los mazos Miracle Son para hacer Un turno muy explosivo Un turno Donde pueda sacar Muchas cositas Dice Y jeff nos da Una tarjeta más Que es genial Con Angela Y la Mais Morales El objetivo aquí Es mejorar cartas Como la dagger Angela Y la antorcha Humana Varias veces ¿Vale? Con el tema De los movimientos Jugando cartitas En Angela Y demás Recuperarlas Con la bestia Y explotar En el tablero En el último turno En el último turno Ya sabéis que podéis Por ejemplo Sacarle provecho A la Angela Después te la devuelves A la mano Después vas a poder Volver a jugar A la Angela Y vas a poder Volver a ir jugando Más cartitas Dice Además de crear Sinergia Con esta estrategia Hay casos extremos En los que soltamos A Jeff En lugares inesperados Que pueden surgir Y reducir el coste De Jeff A uno Con best Puede ser una jugada Muy poderosa En este mazo Hay muchos espacios Para explorar Con este tipo De arquetipos De move Lo que necesita El arquetipo move Es alguna carta Poderosa Que tenga realmente El Heimdall Funciona bien Porque es el único Más o menos De los poderosos O al menos Para sacar el máximo Provecho de los movimientos Pero faltarían Más cartas Dos o tres cartas De distintos Costes Tío Que te Que puedan potenciar Un poco el tema De los movimientos Vale Y otro mazo Que nos van a enseñar Nos quedan dos macitos Más Uno con Electro Y Sandman Como ha comentado El señor Jeff Se puede saltar El efecto del Sandman Y del Y del De Sandman Y del Electro Y vas a poder jugar La misma carta O sea La propia Jeff Dice La última La última interacción Para intentar moverse Es la restricción Del Sandman Y el Electro Jeff deberías poder jugarse Con una o ambas De esta carta Boca abajo Esta dirección Puede no ser Lo suficientemente fuerte En la práctica Pero la idea general Es jugar Una de estas cartas Con tu oponente Esperando solo una carta Después Es el efecto sorpresa ¿Vale? Pero no tienes por qué Jugar el efecto sorpresa Con esto Hombre Con Sandman Es divertido Porque En principio Vas a poder El oponente Va a jugar una carta A no ser que tenga Jeff Y tú vas a poder Jugar dos cartas Pero no va a ser Al final Algo muy decisivo Bueno O si Dice Luego jugar Una combinación Con Jeff Este primer mazo Busca usar Un estilo de juego De Zoh Con Sandman En turno 5 Esto limita La capacidad del oponente Para contrarrestar El juego Mientras puede jugar Ultron Y Sana Más Jeff En turno 6 Podría jugar Es un mazo Zoh Con Ultron Y con Sana En principio Se va Si no tienes Sana Y quieres jugar Este mazo Y tienes a Jeff Sana En principio Vas a poder Reemplazarla Pero sería Básicamente Para intentar Llenar las ubicaciones Con Ultron O con la Sana En el último turno Más añadirle Un Jeff Al final Vas a poder Llenar casi todas Las ubicaciones 100% Pero como han dicho Aquí tampoco Es una carta En la que tienes Que construir Un mazo Enfocándolo A únicamente A Jeff Y el último Es mazo Que sería Con un mazo De control Con Jeff Y el Sandman Dice Este mazo Tiene como objetivo Jugar Electro En turno 3 Y Sandman En turno 4 La curva De Sandman Wave Más el Sandman Dice Este mazo Se basa en la idea De jugar a Jeff En un Como carta De coste O sea En turno 5 O sea Jugar a Jeff Con un 5 drop En el turno 6 Como una forma De permanecer Flexible Mientras tu ponente Está restringido Eso Significa Que puedas jugar En turno 5 Con Sandman Y poder jugar Por ejemplo Con Jeff Dice Dado este cambio De estilo de juego La teoría Es que podemos jugar Algunas cartas De coste 5 Adicionales Y otras cartas De tecnología Junto con Jeff Esta versión Ejecuta Sunsea Aero Valkyrie Como tres formas Indiferentes De ganar Un carril Junto a Jeff El profesor X Puede ser demasiado Coicioso Pero está aquí Como una copia De seguridad Después de jugar Electro Para bloquear Un carril En el que Aún puedes jugar En curva 6 Bueno También ya sabes Que te funciona Muy bien Jugar web Electro Y si no tienes El Sandman Pues siempre puedes También tirar Con el profesor X Vale ¿Quién es Jeff? Yo he estado buscando En google Así siempre me da Un poco de curiosidad De mirar Un poco de información O al menos Imágenes De cómics De cómics Y de Jeff Hay Parece que hay más Fandom Hay más cosas De fans Esas pro fans Que directamente De cómic Dice Jeff De babyland Es una criatura Única en el universo Malbert Que desafía Las expectativas En todo momento Mitad tiburón Mitad habitante De la tierra Los orígenes De Jeff Sigue siendo un misterio Pero sus aventuras Son todos menos Ordinarias Jeff fue adoptado Por Wempul 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 Es una carta Que aún no han sacado Que de celebrar Se duplica el poder De esta carta Coste 2-1 De poder Bastante flojita Durante ese tiempo En los vengadores De la costa oeste Y más tarde Terminó Con Elsa Bloodstone Que es otra de las cartas Que aún no han Bueno Las tenemos aquí Ahora vamos a verla Quien prometió Cuidarla siempre Vale La Elsa Bloodstone Dice Al final de cada turno Si estás ganando Esta ubicación Va cogiendo 1 de poder Coste 1-1 De poder El principal poder De Jeff Es su increíble Adaptabilidad Puede nadar En el agua Con la gracia De un tiburón Pero también Se siente cómodo En tierra Usando sus afilados Dientes Y poder a sus mandíbulas Para atravesar obstáculos También es sorprendentemente Ágil Y puede navegar Por terrenos Complicados Con facilidad La naturaleza Adorable Y el comportamiento Amigable de Jeff Le han ganado Muchos aliados Que aprecian Sus habilidades Únicas Incluyendo Los Vengadores Y los Guardianes De la Galaxia Su apetito Insaciable Por el pecado También lo ha convertido En un objetivo Para algunos De los héroes Marinos de Marvel Como Namor De Submariner Quienes lo ven Como una amenaza Potencial Para los Mare La aventura De Jeff Lo han llevado En viajes inesperados A través del universo Marvel Desde luchar Contra villanos Submarinos En Atlantis Hasta ayudar En conflictos cósmicos Contra enemigos Formidables También hizo Algunos cameos Memorables En varios títulos De Marvel Y sorprendió A los lectores Con sus apariciones Inesperadas Posiblemente es un héroe Bastante secundón Pues nada Este básicamente Será la carta Que va a llegar El día 18 El martes 18 Yo en principio No me la voy a pillar Pero posiblemente Sea de las cartas Que cuando bajen De serie Cuando no valgan 6.000 tokens Posiblemente Si que me la pille También os digo Este tipo de cartas Habrá que ver Vale A ver que tal funciona El efecto En principio Está bastante Está bastante chulo Pero bueno Me refiero De aquí a que bajen A la serie Oh bueno Si es muy tocho Si imaginar que esto Al final es La mejor carta del juego Pues posiblemente La gente se ponga a ahorrar Para comprar La carta Lo que quiero decir Es que al final Yo este tipo de cartas Aparte de que Yo voy a intentar Yo ya me he cogido A Galactus Que era mi carta De serie E5 Que si que estaba dispuesto A pagar 6.000 tokens Por ella Y el resto de cartas A no ser que sean Muy 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 top La siguiente carta Que posiblemente Quiera pillarme Que ya está un poco Nerfeada Pero creo que sigue siendo Bastante bueno O al menos Bastante jugables Thanos Por lo cual El resto de cartas De serie 5 De momento No me interesan Yo me espero A que sigan bajando De series Y ya después Ahí ya me lo vi pensando En pillármelo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Os dejaré Toda la información En la descripción Del vídeo Si os ha gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos De Barrel Snap Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!